Y yo por ti, tú por mí, ¿qué lo dirías? Tantas cosas, Mario. Te digo, Fernando, que la jornada del fin de semana tiene un gustito muy especial. Los visitantes están en condiciones de pasar a la siguiente categoría. Y la verdad que me parece que van a proponer... ¡Se anima y la va a dar! Una tajada tranquila para el arquero. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Seguro elegancia, seguro van a tirar la alfombra roja. Hoy está Neymar en la cancha. Velocidad, gambeta, le pega bien con la derecha y con la izquierda. Esto es Neymar, con una capacidad impresionante. Pase bastante peligroso. Acá con esto lo ganan. ¡Bravo, Ollison! La pelota sigue. De Bruyne. Richard Lisson. Ahí la lleva Neymar. ¡Qué manera de perder el balón! ¡Bubi Firmino! Se está quedando sin recursos, lo están apurando. El referí queda a tiro libre. ¡Bubi Firmino! Sisoko. Use Mawar. Esta es una entrada salvadora. ¡Bubi Firmino! ¡Bubi Firmino! ¡Bubi Firmino! David Luiz. Con la pelota Carabajal. Paul Pogba. De Bruyne. Alex Tellez. Paul Pogba. Neymar. De Bruyne. Paul Pogba. Con la pelota Carabajal. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Paul Pogba. Ojito. Es Neymar quien la lleva. Se ha cruzado. Tapa. Lejos se va la pelota. Use Mawar. Paul Pogba. Paul Pogba. Esa pelota que va por la banda. Han llegado muy bien en quedarse con la pelota. De Bruyne. Se logra meter por la banda. Alex Tellez. Paul Pogba. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan. La protegen bien. Tocan y la mueven. Paul Pogba. Ahí se viene. La va a tener. Hay varias opciones. Y levanta el cintro. Grompossi puede ser. Esto es para ganarlo. Gol. Es el primero del partido. Queda mucho tiempo. Yo creo que esto va a seguir aumentando. Y es que seguimos con el partido. No a ciro. Mal pase de Neymar. Horrible el pase. Hay que estar más atento. Ahí va. Ha pesado mucho la presión en la definición. En este caso lo mejor es la tranquilidad. Y lo que menos tuvo es eso. Enorme paradón. Esta es una de aquellas para ganar partidos. Sissoko. Bruno Fernández. Va a intentar cruzar el balón. Ahí va. Habilitado para definir. Usain Awar. Y le pega con un tubo. Nuevamente el arquero. Estado excepcional. El córner que llega al área. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Que llamen a los servicios de seguridad. Se ha quedado con la pelota. La ha robado. Firmino que está firmando. Un gran pase. Bárbara asistencia. Veámosla de nuevo. A mí no me parecía que fuera tan clara la jugada. Pero en la repetición. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Gran intento sin el resultado que esperaban. Neymar. Dembélé. Neymar. Ousmane Dembélé. Paul Pogba. Ahí la lleva Neymar. Paul Pogba. Atento que parece buena. Ahí la entrega de nuevo. Richard Lisson. Ese balón es suyo de nuevo en su propia área. Pelota regalada ahora por Pogba. El árbitro central adiciona dos minutos más. Firmino. Firmino. Firmino que está firmando. Un gran pase. Bárbara asistencia. Sigue ganando terreno con la pelota. Saque de manos en ataque. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. Uno a cero. Nada de firulete. Deja. ¡Vamos! ¡Vamos! el segundo tiempo y si no se acordaba se los decimos estamos viviendo en vivo la fútbol champion si soko adama trauré davinson sánchez por pop va muy buen balón a la espalda de la defensa togba es quien la tiene se saca la pelota de encima es neymar el que ha entregado el balón ahí va a salir con la chimbomba manejada sí señor richard lisson al steyes es un artista con la pelota nuevamente una pelota el compañero no regala una mal pase de neymar brillante como le ha robado la pelota limpiamente richard lisson neymar neymar john minson toca y toca por los costados quieren buscar un espacio balón que queda en la mitad de la cancha atento que se viene contraataque contraataque cuidado con esto puede ser si soko fácil recuperación del balón perdieron la pelota perdieron la pelota paul pop va ojito en neymar quien la lleva gran tapado del arquero ha visto eso fernando y en que momento este arquero es un monstruo córner que juega en corto john minson se ha cruzado y tapa robos esa pelota que lleva desvío una buena fíjate fernando este jugador se parece muchísimo a vos intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo puse mawar sánchez después le dicen que los compañeros son nosotros por favor sigue marcando la pelota pegadita al pie avanza por el lateral ahí la lleva neymar paul pop va llega cortando bien y recupera le quedan 20 minutos al partido enorme pase para que su compañero lo alcance y defina quizás ahí va la pelota en el área ahora si no era por la intervención de este jugador todavía cantábamos el gol brillante diría yo si soco bruno fernández a ver en que termina esto bravo allison la pelota sigue si soco pulpo va bruno fernández quiere controlar y hoy se queda con la pelota con mucha facilidad bruno fernández si soco la número 5 la tiene Pogba ojo con este pase y ahora Neymar cuidado que se quita un posible contraataque acaricia la pelota Neymar y quiere dejar el gol el compañero directo el travesaño interceptando el pase claro si esa pelota hubiera entrado estaríamos hablando ahí le queda y puede ser puede meterla gol grosor se ha notado mejor juego por parte de este equipo ahora están mostrando una clara superioridad y no lo van a alcanzar Fernando eh se les escapó se les escapó y encima termina en gol la jugada el técnico le dijo al jugador yo te bajo el pulgar hoy no estudia el banco es una pena Fernando porque esto afecta realmente anímicamente al jugador pero bueno quien no ha tenido un mal día Davinson Sánchez Bruno Fernández qué manera de perder el balón con la pelota Carvajal pase bastante peligroso preciso el balón atrás de Bruyne Paul Pogba Díganle a Mavá que en dos minutos están ahí cenando con ella ahí la lleva Neymar ahí la tiene firme Neymar Frank Ribery de Bruyne ahí está el arquero la tiene como tendría que haber sucedido la verdad que tuvo mucha tranquilidad para parar esa pelota Delaney el silbato que ya nos indica que se termina el partido y los visitantes se vuelven a casa claro con la alegría del objetivo cumplido Mario cómo los viste el partido Gampas y puede ser GOOOOOOOL es el primero del partido queda mucho Aguar ha pesado mucho la presión en la definición en estos casos lo mejor es la tranquilidad y lo que menos tuvo y le pega con un tubo nuevamente el arquero estado excepcional ojito es Neymar quien la lleva gran tapado del arquero ha visto eso Fernando y en qué momento este arquero sumó ahí le queda puede ser puede meterla GOOOOOOOL 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 De Bruyne ahí está el arquero la tiene como tendría que haber sucedido la verdad que tuvo mucha tranquilidad para parar esa pelota que se reunirnos de la segunda en el área de la